¿Qué más preguntas, despiertan mis dudas? ¿Qué más hay en ti, además de tu envoltura? ¿Qué más hay en ti, además de tu envoltura? ¿Qué más hay en ti, además de tu envoltura? ¿Qué más hay en ti, además de tu envoltura? ¿Qué más hay en ti, además de tu envoltura? ¿Qué más hay en ti, además de tu envoltura? ¿Qué más hay en ti, además de tu envoltura? ¿Qué más hay en ti, además de tu envoltura? ¿Qué más hay en ti, además de tu envoltura? ¿Qué más hay en ti, además de tu envoltura? Más fortuna Y a no ser que hay en ti Además de tu fortuna Abaña Noche de rock and roll